una propuesta pero qué propuesta tú me tienes mi loco tú ves el cartón de huevo o pues yo estoy mirando si te lo bebe todo te voy a dar diez mil pesos cuando diez mil pesos y te lo bebe todo crudo y de todo lo que está jugando no de verdad vamos a darle entonces el cartón de huevo aquí están los diez mil pesos todo te va a ganar los diez mil pesos de una vez de una vez oiga voy a decir algo esto no es alto para niños él comenzó con el primero lo va poniendo el mismo para que no haga reguero esto no es esto para niños a ver si es verdad que se va a beber ese cartón de huevo crudo miren crudo mi gente miren crudo se lo está bebiendo los niños no hagan esto si usted es adulto comenta que abajo si usted se atrevería a beberse un cartón de huevo así como lo está haciendo mira cuánto va van terren mi gente van terea y dios mío bueno pues la cámara echaba para que se vea que mira 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 ahí ahí enfoca huevo a ay 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 dios mío esto increíble santo dios mira 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 yo no me atrevería a beberme un huevo crudo así y tú te atrevería a beberte un huevo así cuando cuando te llamó a quitar el dinero vea acá yo voy a relajar con algo así porque si eso sí si a ti te pasa cualquier vaina yo no tengo que ver porque yo te estoy pagando para eso es no obligado ya le empezó bueno mi gente no 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 hay que hay hay que ir para dios ahí por padrío al barrio hay dios mío santo usted tú que está mirando este vídeo tú te atrevería a beberte por diez mil pesos todos esos huevos mira 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 ya se ha bebió 10 se vivió esa línea ya se ha bebió dije y ella se ha bebió claro que falta ya de beso me da como como ese porque también como que el olor me 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 da hay mucho tiene la gente mirando el señor a la gente la gente está mirando esto en vivo yo la gente en vivo aquí dale para acá y no me voy a hacer que es la cámara y pónsele ya la cámara y no me encuentro sólo bebe ahí 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 bueno bueno cuánto va bueno van 15 son 30 huevos van 15 oh my god mire 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 jose te voy a hacer una pregunta te voy a hacer una pregunta antes de que te vaya a ver los otros que quedan son 30 huevos que tiene ese cartón son 10 mil pesos que yo te voy a dar pero si tú decides ahora mismo yo nada más te voy a dar la mitad cinco mil pesos porque te evite la mitad ahora si tú quieres los 10 mil pesos va a tener que ver pero todo eso si no lo va a perder todo seguimos 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 pero mira que ustedes dicen público están ganado eso ya que están ganados o quiere los otros vamos a ver vamos a ver vamos a los cinco mil vamos a ver entonces está tiempo mira está tiempo de coger los cinco mil ahora 15 y quedan 15 le va a dar lo coge él tiene tu última palabra lo coge los cinco mil o te bebe los otros para que llevaste tu 10 mil te va a hacer daño aquí dale aquí vuelve y le digo señores la última pregunta la voy a hacer coge los cinco mil que ya están seguros están ganados o participa para los 10 mil y si no se lo bebe uno que le falte perdió el dinero que tú dices vale yo me siento red y apodar entonces yo no el siguió o bueno ese está podrido tiene materia afectada bueno el que eres un 10 mil pesos ay 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 mi gente que usted en su caso y él se bebió 15 huevos que ustedes harían coger los cinco mil o sigue participando para llevárselos 10 mil pesos jose vamos por eso jose bueno jose y mi madre mira mira enseñanle 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 eso es real mire eso es real todos esos huevos se me vio dale jose dale para acá dale para acá no va a poder jugar bueno miren miren eso aquí no hay corte esto es real señores y dios mío este hombre está loco jose mira ay dios mío jose mira ue falta faltan 10 estos babi faltan 10 bueno guay ay ay dale cámara ay bueno jose 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 está acabado de perder jose 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 me puso malo de estómago esa de manera ya la madre jose jose Soraya jose manto choco choco porque yo no puedo salir y pone mi madre tan malo que dice el público choco no le da una oportunidad de que sigan o perdió porque en realidad lo vó time perdió guardia Sic perdió 비se miren jose acaba de perder porque yo se lo dije a él que cogieron los cinco mil y el vomito de secretaje ahora el público no sé si va a querer todo lo que quieran estos huevos de ustedes participantes si echamos la cachaca oiga que lo que si aquí del público pérez debe explicar le he hecho un chiquillo para que se vea bien de este lado quiero que se vea bien se ve bien ahí se ve perfecto oiga si él se ve un huevo entero y usted se bebe uno entero cuantos monetariamente no 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 es para regalarte los huevos para que se lo lleven pero vamos siempre ahí hay tres son cuatro jose toma eso para que tú lo hierbas ahora dale allá si te lo bebe te lleva tres y si te lo bebe te lleva 33 y dos mil pesos no yo no voy a dar los cuartos de estos cuartos era para jose ya eso me libró si yo voy a comprar otro cartón para hacer otro un cartón voy a comprar y te lo voy a dar nosotros un cartón voy a comprar y te lo voy a dar mi tímite se lo van a beber está seguro señores si a ustedes les gusta este vídeo de él y abajo con cinco mil like y mil comentarios vamos a hacer la segunda parte que ellos van a participar de veces un cartón de 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 nuevo de 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 vamos a verlo cuidado esperate tu primero si de lo llevo a todo él va a estar bebiendo la que se lo trague vamos a ver que te va a estar en una segunda parte comenté aquí abajo si le gustaría ver a la segunda parte a mover que ustedes quieren bueno mira te tenga eso de una vez ven que son los trucos de cámara para que pues nos diga que la otra vez no me lo diste míralo ahí tiene sus tres huevos se ganó sus tres huevos vamos a ver a esta aquí vamos a ver rongolo que esto en vivo esto no es que hay que decir que vamos a ver a rongolo este está seguro esperate ya me están poniendo nervioso ok yo no dale vamos ahí está ahí está guá dale para que te lo traga nada más trágatelo trágatelo si le echó un chimame para atrás ahí no los amores trágatelo trágatelo lo están mirando ay mi madre es un comediante el tipo el señor de los ojos te voy a dejar ese coño bro dame quédate dale aquí dale aquí que discutan ellos ya señores este es un nuevo proyecto el cual si le gustaría que yo lo siga haciendo en la calle ofreciendo dinero dándole a la gente quiero que me dejen aquí saber los comentarios comentenme aquí abajo si sale para la calle hace eso y si quieres la segunda parte que se la haga con el que se bebió el huevo también déjenmelo saber aquí abajo simplemente con cinco comentarios no con mil comentarios y cinco mil likes y la compartida les damos para la siguiente nos vemos gracias gracias